A ver, no hay nada No hay nada por aquí Ah, mira Veo un cazador ¿Será Hendrick ese? Dijo que estaba Hendrick Se está volviendo loco Vaya, vaya Calmado Hendrick No, no, no Bueno, tú Qué bárbaro brother, qué bárbaro Mira, los están luchando Bien Ahora sí te la vas a pelar, maldito No Muévete tú Buena, buena Heredero Perfecto Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video